¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No ¿Qué está pasando con el agua? What the fuck Oh my god Oh my god ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no Me caso, me caso, me caso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What the fuck No, no, no Ay no, pobre él No puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer What the fuck Miren, miren eso Miren eso Miren eso What the fuck What the fuck No puede ser No puede ser ¿Qué es esto? Oh my god No puede ser No puede ser No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? What the fuck What the fuck ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Wow Wow No, no, no No puede ser No, oh my god Oh my god Oh, no ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Esto qué es un nuevo mundo? What the fuck Es como que hay una barrera Y la intentan romper What the fuck Está tomblando todo No, no, no Está lloviendo Nunca ha pasado esto O sea, llovía Pero Mira la tormenta que se acerca What the fuck Los rayos Todo La agencia destruida Don't ¿Qué es esto? Es como una barrera que había allá Intentaron romper ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Es una barrera Por lo mal que entiendo Esto es una barrera Y mira La quiere destruir Para un nuevo mundo ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? What the fuck Se está guardando Todo Se está guardando todo ¿Qué es esta tormenta? ¿Qué pasa? What the fuck ¿Qué? No Aquí no hay nada estable En realidad Janice Janice Sintoniza el actuador De resonancia 7.2 Ahora Por favor ¿Sí? Ahora mismo Me encargo Espera 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 Que no es solo Una tormenta ¿Qué significa? Esto es tipo ¿Qué pasa? Pero no teníamos forma De resistente De reaccionar Así ¿Qué pasa? ¿Hace unos sonidos raros? What the fuck Oh my god Es como un tsunami No puede ser Oh my god Esto es un nado What the fuck Estoy ¿Qué? No estoy entendiendo nada No estoy entendiendo nada No gente 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 Yo no entiendo nada Oh my god Oh my god Holy shit Wow Otra vez Vamos a las centrales Donde estaban hablando Por teléfono ¿Cuánto crees que aguantará? Bien Esto no es un despreco Todo empezó a Estabilizarse por aquí Parece que Nada ¿Pero qué? ¿Cómo es posible que? Espera 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 ¿Puedes oírme? ¿Oírme? ¿Oírme? ¿Qué fue eso? Esto es tan muy ánimo Gente ¡Dejen todo su perra Like, wey! ¿Qué fue eso? Esto es el autobús Común y corriente Miren Miren Está todo el mar inundado O sea What the fuck Miren Es tipo como si O sea No entiendo Maldita Mente Nada O sea ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa si voy al agua? Voy a ir al agua ¿Qué tú piensas que no voy a ir, wey? Como que Estar en el agua Te quita vida ¿No? Wow Como que el agua Es la tormenta Está bien chido Está bien chido Eso Ah Entonces el agua El mapa no va a ser como agua Sí Todas las youtubers Esto está relacionado con el agua Sí, está todo relacionado con el agua Pero O sea Esto no es el agua Que vamos a ir nadando Y eso El nuevo vínculo del tiburón No entiendo nada Esta agua que hay acá No entiendo qué hace No hace nada Es común y corriente Eso es como un tsunami Hagan su elección No entiendo a nadie Encima ahora es como una partida común y corriente Pará un poco Aguantá un poco Aguantá un poco Porque no entiendo nada O sea Que No No entiendo No entiendo No entiendo Vamos a subir para arriba Porque no entiendo Sinceramente No entiendo nada O sea ¿Qué pasa? Los otros me están disparando Todo Pero Yo no entiendo nada De ellos Es común y corriente Ahí no Como que Si voy para el inicio Todo está común y corriente Pero La actualización Nueva Esto es tipo Como Este fue el evento La tercera temporada ¿Qué pasó con la tercera temporada? Es tipo Como que Nada hubiera pasado ¿No? No entiendo nada Te juro Gente que no entiendo nada Bueno Hasta acá el video de hoy Si hay algo más importante Lo subiré al canal Estén atentos Y ya